Nada más, porque ahora nos vamos a poner en contacto con Claudio Santamaría, él es médico y vamos a hablar a propósito del aumento de casos de COVID en República Argentina, precisamente aquí en Provincia de Buenos Aires. Doctor Claudio Santamaría, muy buenos días, bienvenido a Extra TV. ¿Cómo te va, Manu? Muy buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Preocupados? Y lo pongo con un signo de pregunta. ¿Nos tenemos que preocupar con este título de aumento de casos de COVID? La verdad que sí, Manu, por dos razones. Una, porque en Europa, en el hemisferio norte, están circulando variantes y en Europa, España, Francia y en Estados Unidos los casos han aumentado. Tenemos muchos argentinos que viajan y vuelven. De hecho, tengo dos amigos muy cercanos a mí que volvieron de Barcelona y tienen COVID en este momento. Y la cepa que está circulando en Europa es muy contagiosa. Es una cepa nueva que se llama JN1, no importa el nombre. Y acá en Argentina los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación dicen que en la última semana de diciembre y en la primera de enero, los casos subieron el 296%. La cifra es mucha, pero para que vos tengas una idea, en la Ciudad de Buenos Aires de siete casos diarios pasamos a 35, pero en Tucumán de ocho o diez pasaron a 95. Hay disparidad en las provincias. El promedio es ese. Deberíamos, y esto pasa, Manu, por dos razones, la gente no se está vacunando. Solo el 6% de la gente tiene las dosis que hay que dar de refuerzo. A este punto quería llegar, porque no todos tenemos el calendario completo de vacunas, me incluyo, yo me di solamente tres dosis. Imagino que estamos más expuestos a un nuevo contagio de COVID, todos aquellos que no tengan el esquema completo. Que si no me fallo la memoria, ¿debieran ser cinco hasta entonces? Mira, para hacerlo fácil, para todos los que nos escuchan, la gente que tiene enfermedades de riesgo tiene que vacunarse cada seis meses. Y los que no tienen enfermedades de riesgo ni ninguna cosa complicada de salud, una vez por año. Si hace más de un año, seis meses, que no te vacunas, deberías ir a recibir una dosis. La vacuna que hay en la Argentina es la bivalente, tiene la cepa original de Wuhan, más la cepa Omicron, que es la que más circula en la Argentina. La verdad es que poca gente se está vacunando y por eso circula. Y hay una cosa estacional que pasó, que por la fiesta, Navidad y Año Nuevo, todos nos juntamos en alguna casa o en algún lugar cerrado, compartimos y por eso aumentaron los contagios. Por eso en lugares cerrados, en el ascensor, en el transporte público, en el subte, deberíamos usar barbijo. Eso es importante. Yo no tengo barbijo acá porque estoy solo en mi oficina ahora en la fundación, pero cuando viene gente siempre atiendo con el barbijo. Atención con este dato, doctor. Es muy importante lo que está diciendo. Entonces, a partir de este momento, debiéramos, el consejo es utilizar barbijo. Después depende de cada uno de nosotros. Pero el consejo que da usted como médico es que hay que volver a utilizar barbijo si estamos en lugares compartiendo con más gente, lugares cerrados con más gente. Claro, oficinas o lugares cerrados donde trabajás hay que usar barbijo. Eso es importante porque uno comparte ventilar más los ambientes. Hoy no se ventilan porque si tenés la suerte de tener aire acondicionado, no ventilás de casualidad porque hace más de 30 grados. Entonces, eso favorece la transmisión del virus. La OMS llama a volver a usar el barbijo. En España ya es obligatorio, en centros de salud, hospitales y lugares de geriátricos y en todos los lugares cerrados. Es una buena recomendación. Y la otra es la vacunación. Por suerte, en la Argentina es gratuita. Anda a vacunarte si hace seis meses que no te vacunas y tenés alguna enfermedad. O sos mayor de 65 o sos personal de salud. Y si no, si sos una persona común que no tiene enfermedad y estás en cualquier rango de edad, por lo menos hay que darse un refuerzo una vez por año y la vacuna, por suerte, en la Argentina es gratuita. ¿Cómo afecta en esta ocasión la enfermedad? Porque al principio hablábamos de síntomas que generaban muchísimo dolor, falta de apetito, problemas con la respiración. Al estar vacunados o al ser otra cepa, hablamos de otro tipo de síntomas o tenemos que hacer hincapié en los mismos síntomas para hacer la consulta médica? Llegado el caso. Los síntomas son los mismos. Tenés fiebre, tenés dolor de cabeza, podés tener síntomas digestivos como náusea y diarrea, podés tener tos. Ahora, como todos tenemos en general una o dos dosis, los síntomas son menores. Bajó la mortalidad en la Argentina por COVID gracias a la vacuna. La vacuna evita formas graves, evita la muerte y evita la internación en terapia intensiva. Por eso es importante que la gente se dé la vacuna de refuerzo. A todos los que nos escuchan, por favor, vacúnense, porque todavía estamos acá en verano en la Argentina. Va a venir y es importante que estemos vacunados porque esta cepa nueva, la que está circulando, que se llama JN1, tiene una mutación que la hace más contagiosa. No más peligrosa, pero sí más contagiosa. Por eso es importante estar vacunado y estar atento a los síntomas que ya conocemos. El uso del barbijo, la ventilación, el lavado de manos para que la enfermedad no te ataque fuertemente. Lavado de manos, importantísimo. Si habremos aprendido a lavarnos las manos como corresponde en época de pandemia, también la otra opción es el alcohol en gel que muchos seguimos utilizando. Doctor Claudio Santamaría, muchísimas gracias por este contacto con Extra TV. Un abrazo grande y que tenga un muy buen día. Buen día para usted también. Bueno, habrá que volver a usar barbijo.